CIRÓN 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 Hola, ¿bien? Ciro. Hola. Todavía me dolió un poquito. Ya sé que te peleé este con Lucas. No, nada que ver, no. Ciro, dejá de mentirme. Ya lo sé, eres. Vos me dijiste lo del auto y qué sé yo, pero no es así. Lo sé. Te dije lo del auto porque no quería entrar en detalles, pero no peleamos entre nosotros dos. Peleamos los dos contra otros. ¿Cómo? Iba por la plaza y vi que dos tipos le estaban pegando a Lucas y me metí a defenderlo. Ah. Sí. Y terminamos en el calabozo de la comisaría. Ahí adentro los dos. Después nos fuimos a tomar una cerveza, hablamos de nuestras cosas. Así que estos morbitones fueron para bien. ¿Qué pasa? ¿No te pone contenta que me haya acercado a Lucas? Hey, Gonzalito. Vos a mí no me engañás. ¿Qué pasa? Qué loco, ¿no? Justo vos entrás a trabajar en la fábrica y se arma lío. ¿Para qué pasa algo? Vos venís a trabajar o a armar bardo. Hola, Noe. Ah, ¿qué hacés? ¿Cómo estás, Adrián? Bien, de nuevo. ¿Cómo van a ver? Bien, sí. Otra vez nos vemos. Sí. Che, qué bueno lo que propusiste, ¿no? En la reunión. Ah, bueno. Gracias. No, de nada. Y qué bueno que volviste. Bueno, gracias. Te extrañábamos. ¿Eh? En las reuniones, digo. Ah, ah, sí, claro. Sí. Claro, claro. Y yo también te extrañaba, flaca. Hola, Elena. Cori, querida. ¿Estás en la empresa? Sí, sí, sí. Estoy acá. ¿Con Natalia? No, no. En este momento estoy sola. Qué suerte. Te llamo justo entonces. Porque estoy muy preocupada por mis hijas. Y sí, sí, sí. La verdad que hoy la empresa es una locura. ¿Y Natalia? ¿Cómo está? Bien, bueno, sí. Bien dentro de lo que se puede decir, ¿no? Pero ella está apoyando a la Victoria en ese momento. La está conteniendo. Sí. Natalia, en ese sentido, cambió mucho. Pero lo que me preocupa es ese hombre, Julián. Ay, claro. Connie, vos estás ahí. Sí. Vos los ves. Decime, ¿ese hombre la busca? Connie, por favor. Si está pasando algo entre Natalia y Julián, tengo que saberlo. Connie, no voy a delatarte con mi hija. Pero necesito saberlo para poder cuidarla, ¿entendés? Sí, sí, Elena. Yo te entiendo y estoy de acuerdo con vos. Pero la verdad que acá en la empresa no... No sé. Si se cruzan, se dice no le he echado nada más. Y Natu no me contó nada. ¿Estás segura? Sí, sí. Igual yo voy a estar atenta. Bueno, me quedo más tranquila por ahora. Pero por favor, no le pierdas pisada a Natalia. Si llego a ver algo, te llamo de inmediato. Quedate tranquila, Elena. Bueno, querida. Seguimos en contacto. Te mando un beso. ¿Puedo decirle algo? Podés. Yo creo que si Natacha se entera de este seguimiento, a sus espaldas puede enojarse muchísimo. Es una estrategia muy peligrosa. En la guerra, todas las estrategias son peligrosas. ¿Estamos en guerra? Sí, Emilio. El futuro de mis hijas bien vale una guerra. Y la voy a ganar. Como un lenguaje indescifrable que me enseña y me da vida. Así es de inmenso tu amor, como una luz que resplandece y me ilumina cada día. Confundando las estrellas, coronando el firmamento, derritiendo mis palabras en tu voz. Y tú eres el alba que despierta mi luz. El parlamento de mis noches... ¿Vin a buscarme? No. Salí a caminar sin rumbo y... Acá estoy. El horizonte de mi norte y mi sur. El calendario de mis besos de tú. Acá estamos. No, no. ¿Sabés qué? ¿Qué pasa? Es que, como a vos, no te estabas llevando bien con Lucas, yo pensé que habían terminado las trompadas o algo así. No, no. Por suerte, no. Ah, claro. Bueno, qué bueno que hayas recuperado a tu amigo. Sí. Igual hay algo que te preocupa. Sí. Sí. Me lo crucé a Lucas y... lo vi con el golpe y no, no sé. Pensé que te había pegado y... no, no dejé que me explique nada y... lo traté mal. Bueno, tranquila. Mañana lo ves. Hablas con él. Arreglas las cosas. Vos tenés portación de cara. Claro. Porque vos con esa carita de Ángel Zafá siempre, ¿no? Ya te dije, me estoy ganando el mango. Ah, ahora entiendo. ¿Qué? A vos te preocupa la empresa por esa rubiecita millonaria, ¿no? Ah. Como mordiste ahí, ¿eh? Y estropeaste todo lo que hacíamos en la lucha. No, no, no. Eso fue culpa de Miki. Se pasó de vivo. Sí. No fue culpa de ella. ¿Sí? Ya me enteré que Miki es tan cana por agarrarte golpes en la calle. Tenés la cara machucada por eso, ¿no? Sí. Ojo, Lucas, ¿eh? Ojo con ese Miki. No es de los que se olvidan así como hacían fácil, ¿eh? ¡Ey! Por fin se encontraron ustedes. Sí, sí, ¿viste? Nos encontramos. ¿Pasado? No, no, no. Todo bien. No es casualidad que estemos acá juntos, Victoria. Sí, es casualidad. El destino también puede ser. El destino nos separa, Marcos. Más allá de este encuentro. Estamos terminando sin empezar, ¿se da cuenta? No siga, por favor. Acá, acá, de listo, no sigo. Acá, está bien, no sigo. Yo lo único que sé que... Y tengo bien claro que los dos sentimos lo mismo. Que me da mucha bronca, de verdad. Estoy enojado, me da bronca, me... No puedo entender cómo usted nos peleó por la relación que nosotros tenemos, que los... Está bien. ¿Me equivoqué? Usted no entiende, Marcos. Me equivoco siempre con las mujeres. ¿Qué tengo que entender? A ver. Explíqueme qué es lo que tengo que entender. Que usted tiene una clase social distinta a la mía, eso. Que usted está a una altura y yo estoy a otra altura, eso es... Yo jamás dije eso. Me lo dio por entendido, ahora mismo. No... No quiero seguir hablando. Está bien, bueno, acá. Yo tampoco quiero que usted se ponga mal, ¿listo? Lo único que quiero que sepa es que... Posiblemente esta sea la última vez que nos veamos las caras. Me gustaría por lo menos que hable, que me explique cómo son las cosas. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tampoco te lo tomes como una preocupación, Julián. Lo que pasa es que es mi trabajo. Sí. A ver, me voy a explicar. O sea, ya sé que es tu trabajo, pero la idea es ampliar... ...horizontes, justamente para ampliar tu trabajo. ¿Entendés? No, la verdad es que no, no entiendo. Bueno. Se me ocurre que podemos ir a almorzar así éramos un poco más tranquilos, vos y yo. Y le paso a contarte las propuestas que tengo a nivel laboral y de organización para vos también. ¿Entendés? Eh... no. Te digo, no. No sigo sin entender. Ah, ya, para. Entonces quiere decir que es lo de la planta personal. Queremos hablar de eso. Exacto. Sí, es eso. Es eso, justamente eso. Tenemos que estar comunicados nosotros, ¿me entendés? Como se dice, trabajar en tándem. ¿Ubicás? Sí, tándem, sí. Sí. Bueno, no lo podemos hacer acá porque tenemos que ir. Sí, sí. Bueno, como poder, podemos. Pero bueno, ya que sos un hombre sin compromisos, la verdad es que me encantaría que podamos acercarnos un poco más. Eh, a ver, no entiendo. ¿Me estás encarando en la puerta de mi casa? No, no, bueno. Si el lugar es un problema, te invito al bar a tomar algo, no sé. Este, a no ser que a tu novio le moleste. No tengo novio. Ah, bueno, muy bien. Tampoco estoy buscando. Bueno. No sé, un cafecito, entonces. ¿Te invito? ¿Querés? Bueno. Sí. Un desayuno no me vendría nada mal. ¿Vamos? Vamos. Vale, buenísimo. Esta invitación no la hice de valiente que soy, ¿eh? No, no, la hice porque me quedé preso de tu belleza. Ah, bueno. ¿Alguna vez estuviste preso vos? Sí, varias veces, sí. ¿Viste que hay en la cancha cuando a veces en la salida se complica? Sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? Te quiero invitar a ver a Platense uno de estos días. Bueno, lo vemos. Lo vemos. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos, dale. Que me explique, a ver, ¿qué es lo que le molesta tanto? Que yo posiblemente pueda llegar a ser el padre de la criatura esta que me están diciendo. A ver, ¿qué le molesta? ¿Que lo acepte? ¿Que me haga cargo como mi viejo no se hizo cargo conmigo? No, dígame, ¿eso es lo que le molesta? Eso de su hijo a mí me supera, Marcos. ¿Y qué cambia entre nosotros entonces? ¿Qué cambia? A ver. Nosotros quisimos negar que pertenecemos a mundos diferentes. Yo, yo quise negarlo. Las diferencias están, existen. Están entonces. Por eso, lo vuelvo a decir que están. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos. Dígame que no siente nada por mí. Dígame, Marco. No siento nada por usted. Dígamelo. Usted me propone una vida distendida. Divertida. Sí. Y yo en esa vida me pierdo. ¿Y? ¿Qué es un crimen eso para usted? Míreme. Míreme. ¿Qué? Míreme cómo estoy por seguirlo. Descuide mi empresa, descuide mi familia. Escusa. Siempre la misma excusa. La empresa, la familia. No sale de ahí. Es un círculo cerrado. A usted le parece una excusa. Las fotos nuestras que salieron en la revista le parecen una excusa. Usted no tiene idea de lo que eso generó. ¿Qué generó? Haber una pelea con su vieja, con su mamá. Si se pelean todos con su vieja. Se pelean a mí, los sus hermanos. No, Marcos. No, Marcos. Siempre lo mismo. Por esas fotos. ¿Qué? Ahora la gente de la convención sabe quién es Lorenza Amador. Ahora saben quién es usted, en realidad. Ramírez vino a mi oficina. A mí me quitaron el apoyo de la cámara de empresarios. Así no salió el chistecito. Yo lo estoy pagando caro ahora. ¿Se da cuenta? Eso. Eso. Es lo que usted no entiende. Vamos a trabajar codo a codo. Así que no tenemos por qué privarnos de un almuerzo de trabajo. Sí, Jiménez. No, bueno. Si vos crees que es necesario... Sí. Sí, la verdad que creo que sí que es necesario. Cuanto más cerca estemos, va a ser mejor para todo. Bueno, está bien. Entonces... Natu, ¿necesitas algo? Eh... ¿Victoria está? No, no. Victoria salió. Ah. Eh... Julián, no te olvides de reparar mi aire acondicionado, ¿sí? Te espero en la oficina. No, no. Sí, voy para allá. Bueno, eh... Lo dejo que terminen tranquilos. Bueno, a qué hora te... Julián, a qué hora te parece que almorcemos. Eh... No sé, cuando... Cuando quieras me decís. No, no hay problema. Ok. Con permiso. Sí, esa es la actitud que me gusta, eh. Bien. Bueno, con permiso. Sí, fue... Fue un impulso lo que hice yo. Me hice pasar por Lorenzo, no... No fue su error. Fue mi error. Yo tendría que haberme ido a las consecuencias. Yo soy Victoria Vandy. Dirijo una empresa de la que dependen 200 familias. Mi padre levantó esa empresa con sus propias manos. Con su esfuerzo la convirtió en un emporio. Un emporio que está por destruirse por un sueño mío. ¿De ambos? Sí. Evidentemente... Lo que usted no entiende es que... El amor y la empresa... Pueden ir por el mismo carril. No por carriles separados como usted piensa. Pero usted lo escucha cuando le hablo. No, pero si yo la escucho. Yo la escucho. Usted no me entiende a mí. Yo por amor... Sería capaz de cualquier cosa. A mí no me importaría que se caiga al mundo abajo. No me importaría. Empezaría de nuevo. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? Sí, capaz que me equivoqué, sí. Igual no estoy arrepentido. Lo que hice lo volvería a hacer. ¿Sabe por qué lo volvería a hacer? Victoria. Porque lo hice por usted. Porque lo hice por amor. No me arrepiento de nada de todo lo que hice. No Luke no tomé el documento de nada de tu لم. No. Sab Thyra.